Además del resto de latinoamericanos, cerca de 40 millones de inmigrantes de origen mexicano viven y trabajan en los Estados Unidos. A ese respecto hablaba esta mañana en La Mañanera la doctora Claudia Chainbaum, presidenta de México. Sí, a todas y todos los paisanos, vamos a abrir una sección especial para nuestros paisanos. En La Mañanera, así como tenemos, ya estamos trabajando en ello, sobre la importancia del trabajo que realizan nuestros paisanos. Hay organizaciones en Estados Unidos de inmigrantes, unas ya que tienen muchos años y otras que se están formando y que nos estamos poniendo en contacto con ellos. Entonces, ¿recuerdan que hubo una película que hizo, hará un no sé cuál es su primer nombre? Pero el primer nombre, un día sin mexicanos. Estamos queriendo, no sé si es Alfonso, no son varios hijos, sí, algo. No, Sergio es el fotógrafo. ¿Y él es Santiago? Ah, entonces, bueno, averíguenme a ver de quién es un día sin mexicanos. ¿Sergio? Sergio Arau. Entonces, vamos a recuperar esa película, un día sin mexicanos, porque es una manera de mostrar lo que significaría que no trabajaran las y los mexicanos. Por cierto, en la entrevista que dio el presidente Trump, y creo que eso es importante, reconocer a los Dreamers, que son niños y niñas que fueron muy pequeñitos y que, pero es Dreamer. Hay una senadora nuestra, o diputada, Karina es senadora, ¿verdad? Que es Dreamer, la conocí, pues hicimos varias actividades cuando fui jefa de gobierno, ahí la conocí. Y reconoce la importancia de su, no dice legalización, pero sí de alguna manera hay un reconocimiento que es importante que se recupere eso de esa entrevista, entre muchas cosas que se dijeron. Bueno, entonces vamos a tener una sección especial, yo creo que a partir de la próxima semana, para hablar del trabajo que hacen nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos, y la importancia que tienen para México y para Estados Unidos. Ellos mismos van a grabar cápsulas para hablar de la importancia. Y recuperar, pues, muchas organizaciones. Entonces, el 18, si no me acuerdo, es el Día del Migrante, entonces vamos a hacer también algo especial ese día, para reconocimiento. Y por eso, pues, además aprovechamos cualquier abuso, cualquier cosa, por favor, denúncienlo, de alguien que se quiera pasar de vivo, pidiéndoles algo, que nos ayuden a denunciarlo, a informar en estos días para que tengan el teléfono para que se denuncie, siempre son bienvenidos y bienvenidas a México, nuestros héroes y heroínas. Definitivamente seguiremos pendientes de la situación. Gracias por su sintonía, y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino les informó Osmin Rodríguez.